Bien, analizamos este tema y el contexto electoral en Panamá con nuestro invitado esta mañana que se conecta a esta hora con nosotros. Se trata de José Arcia, editor de política del diario La Estrella de Panamá. Es un gusto saludarlo a esta hora. Gracias por atendernos estos minutos en primera página, estimado. Sí, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Nuevo Visión. Es un gusto que nos acompañe a esta hora vía telefónica. ¿Cómo analizamos este contexto cuando persiste la incertidumbre por la cesión de la Corte Suprema de su país que busca determinar la constitucionalidad de la candidatura de José Raúl Molino, que es apoyado por el expresidente Ricardo Martinelli, que está inhabilitado por casos de corrupción y blanqueo de capitales? ¿Y qué podría determinar la Corte en las próximas horas? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, inicio con decirte, por darte la primicia, que la Corte acaba de fallar hace unos escasos cinco minutos, acaba de emitir su fallo, en la que declara que no es inconstitucional la candidatura de José Raúl Molino. Por lo tanto, José Molino será candidato. ¿Puede participar este domingo? Sí, perfectamente. Hace cinco minutos, la Corte Suprema de Justicia de Panamá acaba de emitir el fallo en la que decreta que no es inconstitucional la candidatura de José Raúl Molino. Por lo tanto, eso, de una otra manera, despeja toda esta incertidumbre que pesaba sobre las elecciones de Panamá, desde que se presentó esta demanda de inconstitucionalidad. Y bueno, también mucho antes, cuando estaba todo el proceso de la condena, para que la condena del expresidente Ricardo Martinelli quedara en firme, que también, obviamente, eso ocurrió justo en los tiempos electorales cuando las candidaturas tenían que quedarse en firme. ¿Y qué efecto inmediato, entonces, tiene este fallo? ¿Cómo se traduce esto en la intención de voto que lidera el candidato José Raúl Molino? ¿Qué nos dice todo lo que se ve en el contexto? ¿Él sería el próximo mandatario electo este domingo? ¿Cómo podemos analizar todos esos detalles? Bueno, si juzgamos por las encuestas, uno podría pensar que sí, que es el favorito, con un amplio margen. De hecho, la última encuesta que se publicó ayer lo pone como favorito, con un amplio margen casi del 15% por encima del, más del 15% por encima del segundo. En este caso sería el expresidente Martín Torrijos. Pero ya sabemos que una cosa es lo que dice la encuesta y otra cosa es lo que pasa en las elecciones. Y América Latina, digamos, ya ha vivido esa experiencia de que al final las elecciones, o el resultado de las elecciones no necesariamente termina coincidiendo con lo que planteaban las encuestas. Panamá lo ha vivido, América Latina lo ha vivido. Entonces, lo que sí, obviamente, digamos, quita la incertidumbre este de que sí puede, que sí no puede, que sí puede, que sí no puede, que ciertamente, digamos, generaba una zozobra en la sociedad porque no teníamos claro si finalmente le iba a poder ser candidato. Y en todo caso, la interrogante que siempre se planteaba era que si la Corte lo declaraba inconstitucional en el sentido que no podía correr, los términos jurídicos no daban para que él pudiera, para que la inhabilitación, en todo caso, quedara infirme. Y evidentemente, como fue un fallo constitucional, no pasa nada, sigue en la papeleta y va a aparecer en la papeleta el domingo y es un candidato más de los ocho que corren por la presidencia de la República. Ya oficialmente terminó la campaña. ¿Usted cómo la describe en el marco de lo que está sucediendo en el país, los desafíos que existen? ¿Cuáles son esas prioridades inmediatas que tendría el nuevo gobernante? Además, en estos ocho candidatos inscritos hay figuras conocidas también, como el expresidente Martín Torrijos, Rómulo Rhodes, también el actual vicepresidente del gobierno saliente de Laurentino Cortizo. ¿Cómo pudiéramos también colocar de relieve la realidad del país y los retos que tiene? ¿Y si los candidatos están a la altura en sus programas de gobierno en cuanto a esos desafíos existentes? Evidentemente, digamos, fue un proceso bastante inédito en Panamá, sobre todo evidentemente por el caso Martinelli. Nunca se había dado algo similar en Panamá, posinvasión, evidentemente, que eran estos 33 años que llevamos desde el restablecimiento de la democracia. Y eso, digamos, tanto la misma candidatura en sí de Martinelli, cuando se propuso ser candidato a presidente, a sabienda que tenía un proceso andando, un proceso penal, que finalmente lo terminan condenando a 10 años, eso le empezó a imprimir un aspecto muy inédito en unas elecciones. Panamá nunca había tenido un proceso de este tipo. Y bueno, la tuvimos hasta que finalmente se decidió, pasó que lo inhabilitan, llega, no sé, la candidatura de Molino, que también en un aspecto totalmente inédito, porque lo que pasa es que cuando inhabilitan a Ricardo Martinelli, los tiempos de los procesos electorales habían avanzado a tal ritmo, o sea, habían pasado tantos tiempos que ya no se podían postular candidaturas. O sea, los que estaban, ya estaban. Entonces, la Constitución dice que se elige un presidente y un vicepresidente, eso lo dice la Constitución. ¿Y qué cree que es lo que mantiene vigente la figura del expresidente Ricardo Martinelli, tanto así que la persona que apoya tiene la mayor cantidad de intención de voto en este momento, según los sondeos? Bueno, yo creo que si hay algo que ha hecho Martinelli es construir una narrativa desde que fue gobierno y se le ha pasado construyendo una narrativa como para captar la simpatía del electorado. Y también, digamos, es un personaje que de otra manera te genera un poco de simpatía, pues por la forma de ser de él, ¿no? Pero evidentemente, digamos, sí, ha generado una narrativa, ha construido una narrativa desde su gobierno que te hace pensar que ha calado muchísimo, o sea, como producto de mercadotecnia ha sido muy exitoso. Entonces, a mi juicio, eso de otra manera es que lo ha ayudado bastante a estar en ese nivel de propiedad que está en la que está. Sí. Estimado José, le agradezco mucho por tenernos estos minutos. Ya conversaremos en profundidad sobre esto y lo que pase este domingo en los comicios presidenciales. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, muchos retos tiene Panamá en este momento, la falta de agua en el canal, también la crisis migratoria en la selva del Darién, así como la corrupción que ha golpeado este país durante los últimos años y por eso ahora está el expresidente Ricardo Martileni pues condenado por casos de corrupción y blanqueo de capitales. Vamos a la pausa, 6.58 minutos, después de comerciales, la actualidad nacional en primera página.